Completamente desubicado, completamente desubicado. Mi querido Mauro Andino va a estar con nosotros en la noche y quiero hablar de esto. Porque lamentablemente el odio, el resentimiento, el coraje hace cometer idioteces. Hace cometer falencias. Y en medio de esas falencias nos llevamos a gente y puede ser peligroso. Esta publicación la hace, si no tengo mal el dato, la hermana de Villavicencio. Villavicencio cruelmente asesinado, hoy revelado en manos de un GDO, específicamente Los Lobos, y según Fiscalía, Colón Pico detrás de ese crimen. Según Fiscalía, la muerte de Villavicencio ha anclado a los grupos relacionados con el narcotráfico, no al correísmo, no a la agrupación política, que obviamente han tenido discrepancias, que obviamente eran enemigos políticos, pero eso no tiene nada que ver a que tú puedas mandar a matar a alguien. Yo puedo tener discrepancias, a mí me cae mal un montón de gente, esa gente no coordina mi vida, no manda en mi vida, lo que hago es ignorar, no parar bola, pero a mí me caen mal, como a usted seguramente le caerá mal mucha gente, pero eso no quiere decir que yo voy a mandar como loco a matar a todos los que me caen mal. Entendemos el dolor, pero este tipo de publicaciones, en este momento, son las cosas que pueden ocasionar desgracias. La señora en su cuenta de Twitter pone, estos son los políticos, o estos políticos, señalándolo a Ronnie Aliaga y a Mauro Andino, son parte de la mafia y responsables, o sea, y responsables de lo que hoy ocurre en el país. Oiga, la hermana de Villavicencio, según lo que entiendo, oiga, créanlo que eso es completamente peligroso. Oiga, hasta el cansancio ya Fiscalía ha dicho que no tiene nada que ver el correísmo. Obviamente, para elecciones, todo puede cambiar. No se preocupan por investigar o por qué pasó con ese testigo protegido. No se preocupan por realmente pedir a la autoridad que se sepa la verdad. Y a la primera oportunidad intentan manchar, dañar y ocasionar. Porque usted se imagina, señora, que en la calle alguien ve a Mauro y por estas publicaciones quiera hacer algo contra su integridad física. O sea, usted se está creando, elaborando ese escenario que ojalá que no ocurra. ¿Ok? Que no ocurra. Obviamente, Mauro Andino reaccionó, pues dijo, señora, por favor, ¿qué pasa? Esto no puede ser, esto es, el señor Aliaga, mencionado en los chats, no como Aliaga, sino como el ruso, que según Aliaga le ha pedido a Fiscalía que le certifique que él es el ruso, no tiene un solo proceso iniciado. No lo están llamando, no está procesado. Mediáticamente expuesto, sí. ¿Qué dice Mauro Andino ante esta situación? Que obviamente no se iba a quedar de brazos cruzados. Señora Alexa Villavicencio, perdón, voy a corregir mis palabras. No sé si es la hermana. ¿Ok? No sé si es la hermana. ¿Ya? De pronto es una coincidencia. Quiero recular y no quiero cometer errores. No sé si es la hermana. ¿Ya? Ah, no, sí, es la hermana. Sí, aquí lo dice Mauro, sí, perdón. Entiendo el dolor que siente por la trágica muerte de su hermano, que yo oportunamente la condené por solidaridad humana y por ser un atentado a la frágil democracia que tenemos. Por supuesto, hermano, todo el mundo, ese día yo me acuerdo fue impactante. Yo tenía una reunión, yo tenía una entrevista con Pedro Solínez, con el alcalde de Milagro, y Pedro suspendió todo porque quedamos en shock después de la muerte de Villavicencio, perdónenme. Este, dice acá, Sin embargo, eso no le faculta para que usted me profiera tamaña acusación. La emplazo públicamente a que me demuestre sus infamias afirmaciones. Rectifique, señora, o usted quedará como una calumniadora y desalmada que no mide sus expresiones. Medite. Recuerde que me reservo el derecho que me asiste la Constitución y la ley para acudir ante la justicia, si así lo considero pertinente, es decir, entablar una demanda. Si es que la señora no se recula de esta acusación tan a la ligera, tan no boa, tan Guillermo Lazo, ¿no? Traficante, terrorista. O sea, sí, así, así. Cualquier ataque físico o digital del que pueda ser víctima el suscrito o mi familia la hago responsable, pues su odio nos coloca en una situación de vulnerabilidad en medio de la peor crisis de inseguridad que atraviesa el país, por supuesto. También aclaro públicamente que jamás he trabajado como asesor ni he tenido vínculo político alguno con Ronnie Aliaga. La foto que usted hace referencia mantiene, dice, maniqueadamente distorsionada, se refiere a mi labor como funcionario legislativo, en otros espacios y con otras personas que en su momento trabajaron en la Asamblea. Ya ahora Mauro no trabaja en la Asamblea, por si acaso. Trabaja en el municipio de Quito. Sepa usted que como ciudadano honesto nunca he actuado como un procaso insultador y extorsionador político. La mentira y la calumnia son el arma rastrera de quienes viven inoculados mentalmente por sus resentimientos y fracasos. De mi lado, siempre usaré la razón y el respeto y la ética para promover el debate de altura que propongo y actúe en aras de encontrar alternativas que nos permitan superar la grave crisis que vivimos los ecuatorianos. Es la hora de la unidad, el civismo y el pluralismo democrático. Mauro Andino. Terrible, terrible nuestra solidaridad con Mauro. Esperemos que esto no pase a mayores. Ojalá que la señora pueda reconsiderar. De lo contrario, pues no sé si vaya a tener algún tipo de actividad legal, Mauro Andino. Pero no podemos, no se puede. Hay que ser responsables. Es improcedente, mis queridos amigos, que solamente por un tema político se siga distorsionando la realidad. Yo le decía a Rafael Correa, ¿y cómo cambiamos eso? Ya incluso Rafael está como un poquito cansado, dijo, no somos magos, no tenemos la varita mágica, no podemos cambiarle a la gente el pensamiento. Todo es cuestión de que la persona decida, elija y al final es la democracia, ¿no? Ya diciéndome que ellos seguirán trabajando, ellos seguirán activando, pero que ya la gente es quien al final decide. Ellos toman su verdadero camino. Y lamentablemente, amigos, el camino que se ha elegido hasta ahora ha sido de desastre tras desastre y desastre tras desastre. Nuestro saludo para Mauro. Sabemos que este es un vil ataque. También para nuestro amigo Ronnie Aliaga, un saludo. Recuerden que las puertas están abiertas, Ronnie, para cualquier tipo de comunicación que quieras hacer, algún tipo de entrevista. porque no se puede simplemente lanzar lodo con ventilador e inculpar a personas porque les da la gana de culparlas. A propósito, hoy a la noche, Mauro Andino estará con nosotros hoy miércoles porque mañana jueves no puede.